Mano más malo pues A mi toque yo tambien la cague marico Osea, me fui por boleta por la vaina de esto Ni siquiera me queria meter ahi, no se porque me meti, soy idiota Uno es Fran y el otro es el blanco, listo, ya se acabo Marico, si osea weon, marico Es un inutiii Joteme, mi primero weon, marico Yo mate a Bailer y yo bueno, esperando, osea, yo ahi parado encima de Bailer Y yo bueno, este marico apenas ve a alguien le ha dado corta el pescuezo El loco ve a Pikachu llegando y reportando y haciendo todo Y yo pues mala madre No vas a estar tan huevoneado Marico, un boton Mano, mano, acta, si fue una es amenable, no lo reporte Y yo tambien, y yo tambien de huevon que me quede en... Ahí en el cantarillo Aléjate humano, aléjate de mi, me cerro No te quiero cerca No larguen la partida, vamos a jugar otra Este me va a jugar Si, 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 si No la larga, no la larga Este cabron Vale Aléjate 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 Aléjate